Cuando en una dimensión paralela, Freddy Krueger se aloja en el motel de Norman Bates. ¿Qué tal? John Wayne maltrata a Billy el niño. Silencio Billy, o te quedará sin comida hasta que ni me dé por dártela. Humphrey Bogart tiene problemas con las mujeres. Por el tesoro de Sierra Madre, ¡qué pedazo de hembra! Y la momia viaja al siglo XXI sembrando el caos y la destrucción. ¡Llegó la hora! ¡Hay que parar al maligno! Solo un hombre puede ser el responsable de semejante catástrofe. Este hombre. No, no, es un invento magnífico, algo soberbio. Este invento me llevará a lo más alto. Seguramente. La última vez que dijo eso salimos todos volando por los aires, ¿recuerda? ¡Hola, buenas! ¡Buah, buah, 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 buah! Tu padre, por si acaso. ¡Hombre, un colega! ¿Qué tal? Perdón, ¿cómo dice? ¡La auténtica Picasso! ¡Hola, señor Super! Me voy a beber tu sangre. ¿No podrían ustedes conseguirme una paquita para chupar? Próximamente, un hombre alto, calmo y con gafas. Ya sabemos que eres de Valladolid. Y otro bajito, que entraba en cuenta. Y con dos pelos. Lo mismo lo estrenamos nosotros y todo. Se enfrentarán a la misión más ridícula de sus vidas. Alcachofa Soft tiene el orgullo de presentarles a Mortadelo y Filemón en Una Aventura de Cine, edición especial. Acerquémonos con cautela. Si no recuerdo mal la película, los tiranosaurios solo ven las cosas que se ven. Gracias por ver el video.